Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo compartieron con diversos sectores las propuestas para lograr que el turismo se convierta en una de las principales industrias del país. Las apuestas son el turismo religioso, el desarrollo en las zonas costeras y los centros históricos. Es que yo creo en el turismo, creo en la capacidad de nuestra gente también para ser grandes anfitriones. Le vamos a apostar a levantar los centros históricos del país a nivel nacional. Y le vamos a apostar también al tema de los cruceros. En este país, imagínense, cinco cruceros vienen al año, cuando más de 200 cruceros llegan a países como Guatemala y como Honduras. Los candidatos agregaron que El Salvador no debe destacarse por las cosas malas. Por eso crearán una oficina internacional que trabaje para contrarrestar la imagen negativa que se tiene del país.